El amor, la paz, la misericordia y la verdad de nuestro Señor Jesucristo Este con cada uno de ustedes, hermanos en Cristo Jesús y nuestra Santísima Madre, la Virgen María Vamos a ofrecer oración por las almas del purgatorio, rogando a Dios misericordia por todas ellas Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús En unión con todas las misas celebradas hoy día a través del mundo entero Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo Por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia Amén Iniciamos con el Salmo 51 Salmo 51 Ten piedad de mi Dios, en tu bondad por tu gran corazón borra mi falta Que mi alma quede limpia de malicia Purifícame de mi pecado Pues mi falta yo bien la conozco Y mi pecado está siempre ante mí Contra ti Contra ti sólo pequé Lo que es malo a tus ojos yo lo hice Por eso en tu sentencia tú eres justo No hay reproche en el juicio de tus labios Tú sabes que malo soy de nacimiento Pecador Desde el seno de mi madre Mas tú quieres rectitud de corazón Y me enseñas en secreto lo que es sabio Rocíame con agua y quedaré limpio Lávame y quedaré más blanco que la nieve Haz que sienta otra vez júbilo y gozo Y que bailen los huesos que moliste Aparta tu semblante de mis faltas Borra en mí todo rastro de malicia Crea en mí, oh Dios, un corazón puro Renueva en mi interior un firme espíritu No me rechaces lejos de tu rostro Ni me retires tu espíritu santo Dame tu salvación que regocija Y que un espíritu noble me dé fuerza Mostraré tu camino a los que pecan A ti se volverán los descarriados Líbrame, oh Dios, de la deuda de sangre Dios de mi salvación Y aclavará mi lengua tu justicia Señor, abre mis labios Y cantará mi boca tu alabanza Un sacrificio no te gustaría Ni querrás si te ofrezco un holocausto Mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré Pues no desdeñas a un corazón contrito Favorece a Sion en tu bondad Redifica las murallas de Jerusalén Entonces te gustarán los sacrificios Ofrendas y holocaustos Que se te deben Entonces ofrecerán novillos en tu altar Palabra de Dios Te alabamos, Señor Bendiciones a todos los que se están integrando A esta transmisión Donde estamos ofreciendo al Señor Padre todo misericordioso A nuestro Creador Donde rogamos por las almas del purgatorio Por nuestros familiares difuntos Donde pedimos Que el Señor les otorgue su corona merecida Para que puedan alcanzar su santificación Ofrecemos un Padre nuestro y un Ave María Por todas las almas De todos nuestros antepasados Para que pronto Si no están gozando de la gloria de Dios Pronto puedan alcanzar esa gloria Y decimos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llenares de gracia al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por ellas y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bendiciones hermanos Que están haciendo acto de presencia En este momento Y que nos están acompañando Estamos rogando y pidiendo a Dios Misericordia por todas las almas Del purgatorio Por todas las almas De nuestros seres queridos Imploramos misericordia a Dios Que Dios en su infinito amor Y en su infinita bondad Les otorgue a cada una de ellas La corona merecida Ponemos las intenciones De todos ustedes hermanos Que están regalándonos Un bendecido me gusta Y un bendecido amén Saludamos a nuestros hermanos De YouTube A José Luciano Que pide por todas y cada una De las almas Que se encuentran en el purgatorio Rogamos por todas ellas Que todas ellas Vayan a alcanzar su gloria merecida Ponemos las intenciones De Shirleni Ah Que pide por el alma De Mercedes Ponemos las intenciones De China Seguero De Marisol Durán Durán Ramos Cumple el día 3 de febrero ya Cuatro años Su mamá Ana María Ramos Cárdenas Dale Señor El descanso eterno Y brille para ellas La luz perpetua Que las almas De todos Los difuntos Que están poniendo Nuestros hermanos Descansen en paz Así sea Vamos a orarle Al Padre Eterno Hermanos Como lo hacemos de costumbre Ahora volteo a ver A esta cámara Usualmente Siempre estoy volteando A las otras A la otra cámara Pero ahorita me Me volteo aquí a ustedes Para que vean Que estamos transmitiendo En vivo Y que acá al fondo Tenemos a la Santísima Virgen María Nuestra Santísima Madre La Inmaculada La Llena de Gracia Nuestro Señor Jesucristo Rogamos a Él Que por su preciosísima Sangre Que ha sido redimida Y su pasión dolorosa Nuestro Padre Dios Tenga misericordia De todas las almas Aquí al fondo Como acá están viendo Mi mano Aquí está el teléfono De donde estoy transmitiendo En vivo Para Facebook Y acá atrás Está la imagen De la Señora del Carmen La que están ustedes viendo Para Facebook Y para Youtube Como nos están ustedes Mirando Pues aquí sale Su servidor Mario Voy a esconderme Un instante Para alcanzar Un libro Que tengo De las oraciones Donde ruego Por las almas Del purgatorio Y los cantos Les pido que hagan Acto de amor Y que pidan Por sus seres queridos Pongan sus nombres Por favor Denme unos instantes Aquí estamos Hermanos No nos vamos Aquí estamos Hermanitos Hermanitos Esta historia Esta historia cortita Estamos en medio De la oración Pero las voy a platicar El demonio Nos hace tantas Jugarretas Ave María Purísima Que cuando voy a hacer Oración Tengo todos los libros Todas las Las oraciones Que voy a Que tengo preparadas Para orar Para rezar Así como La de este libro Por ejemplo Este Como las oraciones Que Que ruego Como el salmo Como el rosario Como Este El encendedor Por ejemplo Todos los libritos Que ocupo Pero el demonio Hace sus travesuras Y hace que se nos olviden Donde dejamos las cosas Y hace que Se nos pierdan Y Porque no quiere No le gusta A Satanás Ave María Purísima A los demonios No les gusta Que nosotros Hagamos oración Que hagamos rezo Y por eso Es que nos confunden Nos esconden Quizás Hace que nosotros Inconscientemente Se nos pierdan Las cosas Se nos pierdan Los libros Y ahorita Pues Estaba yo confiado Que ya tenía Todo a la mano Y me hacía falta Este librito Del rezo Por las almas De nuestros difuntos No lo tenía a la mano Pero Para gloria de Dios Ya lo tengo aquí Así es que Son más experiencias Que les platico Que siempre Que uno Quiere hacer Y obrar El bien Siempre algo Nos falta Algo se nos quiere Interceder En el camino Para que nosotros Dejemos De orar Y dejemos De rezar O de ofrecer salmos O de persistir O de persistir En ciertas oraciones Así es que Nunca 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 Hermanitos Se den por Por derrotados Por este Decir así ya La dejo Así ya me voy Siempre traten de Rogarle en su interior En su corazón A la Santísima Virgen María Que lo socorra Y que les otorgue A ustedes El discernimiento Y aparezcan Sus cosas Que van a Necesitar Para orar O para rezar Algunas veces El Santo Rosario Que yo ocupo También se me pierde De la mano Se me pierde Y hay veces Que lo tengo Aquí a la mano Y se me Pierde Y se me esconde ¿Por qué? Porque el demonio Porque el chancla Sabe María Purísima No quiere que nosotros Recemos Así es que Continuemos con la oración Solamente eso Los quería aclarar Nada más Porque El chancla Se nos Se nos Atraviesa en el camino Vamos a pasar A ofrecer el salmo 22 El Señor es mi pastor Nada me falta Contestaremos El Señor es mi pastor Nada me falta Donde rogamos Por las almas De Los familiares De María Concepción De Francisco Pérez De Rosalba López De Laida Cabrera De Marisol Durán De China Seguero De Blanca Villa Y de todos Nuestros hermanos Que nos están Acompañando A través de los Diferentes grupos Y páginas Unidas al canal Nosotros somos La Iglesia Tanto de Capilla Digital Del Santo Rosario Como del canal Nosotros somos La Iglesia Católica Ponemos las intenciones De Pilar Hernández De Rosy M. Orozco Y de Todos ustedes Hermanitos Así es que Nunca hay dar Nunca hay que Darnos por vencidos Cuando El demonio Ave María Purísima Quiera Este Interceder Para que Para que nosotros Dejemos de Persistir En el rezo O la oración Vamos a ofrecer Oración Y continuamos Con el Salmo 22 Donde vamos a contestar El Señor es mi pastor Oremos La Iglesia Reina Padres nuestros Rezos Por el eterno descanso De todas las almas Que se encuentran En el purgatorio Ofrecemos el Salmo 22 Donde ustedes Me van a ayudar A contestar El Señor es mi pastor Oremos el Salmo 22 Poniendo las intenciones De Gabriel A Ángel Martínez De Catalina Y de Ana López Mesa De Jessica Hernández Y de todos los presentes El Señor es mi pastor Nada me falta Todos El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas Me hace descansar A las aguas tranquilas Me conduce Me da nuevas fuerzas Todos El Señor es mi pastor Nada me falta Me lleva por caminos rectos Haciendo honor a su nombre Aunque pase por el más oscuro De los valles No temeré peligro alguno Porque tú Señor Estás conmigo Tu vara y tu bastón Me inspiran confianza Todos El Señor es mi pastor Nada me falta Me has preparado Un banquete Ante los ojos De mis enemigos Has vertido perfume En mi cabeza Has llenado mi copa Rebozar Todos El Señor es mi pastor Nada me falta Tu bondad Y tu amor Me acompañan A lo largo de mis días Y en tu casa Oh Señor Por siempre viviré Todos El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me falta Para que el demonio El mundo entero Por todas las benditas Ánimas del purgatorio Por todos los pecadores Por todos los pecadores del mundo Por los pecadores En la iglesia universal Por aquellos dentro de mi propia casa Y dentro de mi familia Amén Por todo el poder Por todo el poder que le otorgó A nuestra madre Dale Señor El descanso eterno Y brille para ellas La luz perpetua Que las almas del purgatorio Y de nuestros familiares difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Así sea Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo A todas las almas Y socorra especialmente Las más necesitadas Y alejadas De tu misericordia Amén Bendiciones hermanos Ponemos las intenciones De Lidia De Linda Mosquera De Jessica Hernández Mari Bere Reyes De Francisco Pérez De Blanca Villa Ana López Mesa Y de todos los que están Si no se presentes Vamos A orar Por nuestros seres queridos Rogando al Padre Por todas Las almas De nuestros difuntos Las almas De nuestros familiares De nuestros amigos De nuestros conocidos Mira Oh Padre Tú que eres el Padre De amor y de bondad Aquí estamos Todos tus hijos Implorando Piedad Misericordia Amor Pidiendo Por todas esas almas Que han partido De nuestro lado Rogamos Por todas ellas Ya que ellas No pueden pedir Por sí mismas Nosotros Padre Como iglesia militante De este mundo Acudimos a ti Pero con la gloriosa Intercesión De la Santísima Virgen María En su vocación De reina del purgatorio A ella le entregamos Todas nuestras necesidades Todas nuestras intenciones Y confiados plenamente En nuestra madre En la vocación De reina del purgatorio Esperamos recibir Esperamos recibir Respuesta Para que todas esas almas Que se encuentran En el purgatorio Puedan prontamente Recibir su corona merecida Y alcanzar Esa gloria Que tanto anhelan Alcanzar Esa patria Celestial Que tanto desean Así pues Padre de amor Y de bondad Te ofrecemos Esta oración Padre eterno Yo te ofrezco La preciosísima sangre De tu divino Hijo Jesús En unión Con todas las misas Celebradas hoy día A través del mundo Entero Por todas las benditas Ánimas Del purgatorio Por todos los pecadores Del mundo Por los pecadores En la iglesia universal Por aquellos Dentro de mi propia casa Y dentro de mi familia Amén Recibe Oh Padre misericordioso Esta ofrenda Que nuestra santísima madre Presentará Ante ti Y te ofrecemos Este Padre nuestro Y decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por ellas Y por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dale Señor El descanso eterno Y brille para ellas La luz perpetua Que las almas Del purgatorio De nuestros familiares Difuntos Por la misericordia De Dios Descansan en paz Así sea Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Y lleva al cielo A todas las almas Y socorre especialmente Las más necesitadas Y alejadas De tu misericordia Hipno Por las almas Del purgatorio Ya no temo Señor La tristeza Ya no temo Señor La soledad Porque eres Señor Mi alegría Tengo siempre Tu amistad Ya no temo Señor A la noche Ya no temo Señor La oscuridad Porque brilla Tu luz En las sombras Ya no hay noche Tú eres luz Ya no temo Señor Los fracasos Ya no temo Señor La ingratitud Porque el triunfo Señor En la vida Tú lo tienes Tú lo das Ya no temo Señor Los abismos Ya no temo Señor La inmensidad Porque eres Señor El camino La vida Y la verdad Ofrecemos Esta segunda Ave María En honor a Dios Hijo Por todo el conocimiento Que otorgó A nuestra Santísima Madre Por toda la sabiduría Para que ella La use en favor De las benditas almas Del purgatorio Y nuestros familiares Difuntos Dios te salve María Y llenares de gracia Al Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre por ellas Y por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dale Señor El descanso eterno Y brille para ellas La luz perpetua Que las almas Del purgatorio Y de nuestros familiares Difuntos Por la misericordia De Dios Descansen en paz Así sea Vamos a pasar A ofrecer El Salmo 37 Que nos dice La felicidad será Para el justo Y la ruina Para los impíos No te escandalices Al ver el éxito De los malos Ni los envidies En este Salmo Desarrolla la enseñanza De los sabios De Israel Ni el poder Ni la riqueza Dan acceso A la herencia Que Dios Promete a sus hijos Oremos este Salmo 37 Pidiendo Por las almas Del purgatorio Por las almas Errantes Por las almas Condenadas Pidiendo Por las almas Olvidadas Por las almas Que se encuentran En pecado mortal En este mundo Y tratemos De Captar algo Que nos ayude A nosotros mismos Para alcanzar La santificación Algo que nos motive Para ser parte Del reino De Dios Salmo 37 No te acalores Pensando En los malos Ni envidies A los que Cometen maldad Muy pronto Se marchitarán Como la hierba Se sacarán Como el verdor De los prados Confía en el Señor Y haz el bien Habita en tu tierra Y come tranquilo Pon tu alegría En el Señor Él te dará Lo que Ansío tu corazón Encomienda al Señor Tus empresas Confía en Él En el que Lo hará bien Hará brillar Tus méritos Como la luz Y tus derechos Como el sol Del mediodía Cállate ante el Señor Y espéralo No te indignes Por el aprovechador Por el que Atropella al pobre Y al pequeño Calma tu enojo Renuncia Al rencor No te exasperes Que te haría mal Pues los malvados Serán estirpados Y tendrán la tierra Los que esperan Al Señor Solo un momento Y ya no está El impío Si buscas donde estaba Ya no lo encontrarás Los humildes Heredarán la tierra Y será grande Su prosperidad El malo Conspira contra el justo Y rechina los dientes Contra él Pero el Señor El Señor se burla de él Porque Ve Que le llega Su hora Han desenvainado La espada Los malvados Y tensado su arco Para Matar al justo Pero su espada Les traspasará El corazón Y sus arcos Se romperán Al que es justo Le va mejor Con poco Que al malvado Con toda su riqueza Porque el malo Le quebrarán Los brazos En cambio A los justos Los apoya El Señor El Señor Cuida Los días De los buenos Su herencia Será eterna Cuando haya escasez No tendrá problemas Y tendrán Que comer Cuando Arrecie El hambre Pero los impíos Perecerán Y sus hijos Mendigarán El pan Los que odian Al Señor Desaparecen Como flores De prado Y se desvenaecen Como el humo El impío Pide Fiado Y no devuelve Pero el justo Es compasivo Y comparte Los que Él bendice Poseerán La tierra Y los que Él maldice Serán eliminados El Señor Guía los pasos Del hombre Lo afirma Si le gusta Su conducta Si el bueno Cae No se queda En tierra Porque el Señor Lo tiene de la mano Fui joven Y ahora soy viejo Pero nunca había Un justo abandonado No se ha cansado De dar Y prestar En sus hijos Se notará La bendición Apártate del mal Y haz el bien Y tendrás Una casa Para siempre Porque el Señor Ama lo que es justo Y no abandona Jamás A sus amigos Los pecadores Perecerán Para siempre Y se acabará La raza De los malos Los justos Poseerán La tierra Y habitarán En ella Para siempre Medita El justo Los dichos De los sabios Y si habla Expresa Lo que es justo Con la ley Del Señor En su corazón Sus pasos No vacilan El malvado Anda Espiando Al justo Y trata Siempre De darle Muerte Pero el Señor No lo deja En sus manos Ni permite Que sus jueces Lo condenen Espera en el Señor Y sigue su camino Él te librará De los impíos Y te mantendrá Hasta que heredes La tierra Presenciarás La caída De los malos He visto Al impío Vuelto tirano Elevarse Como un cedro Del Líbano Pasé 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 de nuevo Pero ya no estaba Lo busqué Pero no lo encontré Observa Al perfecto Mira al hombre recto Toda una posteridad Tendrá El hombre de paz Los pecadores En cambio De una vez Se irán La raza De los malvados Se exterminará La salvación De los justos Viene del Señor Él es Su refugio En tiempos De angustia El Señor Los ayuda Y los libera Salva A cuantos Confían En Él Palabra de Dios Te alabamos Señor Que hermoso Salmo 37 36 En paréntesis Donde nos explica Que la felicidad Será para el justo Y la ruina Para los impíos Y Nos Enseña A confiar En Dios A no ser envidiosos Y nos Expresa Cómo Perecerá El impío Y Cómo Sobresale Será Sobresale El justo Porque Dios El Señor Es bondadoso Porque es justo Y otorga A cada uno Lo que ha sembrado Que por medio De este salmo Las almas De los que viven En pecado mortal En este mundo Y las de nosotros Nos sirva Para purificar Nuestras culpas Y nuestra alma Y así Confiados en el Señor Que Él nos rescatará De la ruina De El enemigo Del malvado Y que nos dará Las fuerzas Para seguir adelante El alimento El sustento El techo Así es que El Señor Siempre Acoge a todos Aquellos Que Se entregan a Él Que obedecen Sus leyes Sus mandatos Sus mandamientos Dale Señor El descanso eterno Y brille para ellas La luz perpetua Que descansen En paz Así sea Ponemos las intenciones De Silvia Zambrano Adela Morales María Patiño De nuestros hermanos Que nos acompañan A través de los diferentes grupos Y páginas católicas Gracias por acompañarnos Gracias por su bendecido Me gusta Por su bendecido Amén Ponemos las intenciones De todos y cada uno De ustedes Que se están haciendo presentes De nuestros hermanos En YouTube También De Pilar Pérez De Pili Pérez Ponemos sus intenciones José Luciano De Chinita Seguero De Ceci Terrazas De Marisol Durán Elizabeth Muñoz Ponemos sus intenciones De Marcela Puglioni También De Irlanda Melek Que nos acompañan En YouTube De José Luciano Vamos A ofrecer una vez más Oración al Padre Eterno Donde vamos a ofrecer La Tercer Ave María A Dios Espíritu Santo Rogando Al Padre Por todas las almas Del Purgatorio Y por todas las almas De nuestros familiares Difuntos Pidiendo en especial Por todas las almas Que se encuentran En los abismos Más profundos Del Purgatorio Rogamos a nuestro Padre A nuestro Creador Por todas ellas También Para que Las socorra Y las vaya sacando De ese De ese lugar De martirio Que se encuentran A las puertas Del infierno Esas almas Que se encuentran En los abismos Más profundos Ponemos las intenciones De Rosa Labrada También Que nos acompañan En YouTube Que pide por el alma De sus tíos Antonio Demetrio Y Agustín Ramírez Dale Señor El descanso eterno Y brille para ellos La luz perpetua Ponemos las intenciones De María Virgen Que pide por Por todos Y da las mil gracias Gracias a ti Gracias a ustedes Hermanos Por compartir Gracias por darle Me gusta A esta transmisión Estamos en vivo Desde la ciudad De Santa Ana California Su hermano en Cristo Jesús Mario Los saluda Y pone cada una De sus súplicas Sus intenciones Y sus necesidades Ante la Santísima Virgen María Para que ella Como madre Intercesora nuestra Nos socorra Venga a nuestro auxilio Oremos por las almas Que se encuentran A las puertas del infierno Las almas En los abismos Más profundos Del purgatorio Y decimos Padre eterno Yo te ofrezco La preciosísima sangre De tu divino Hijo Jesús En unión Con todas las misas Celebradas hoy día A través del mundo entero Por todas las benditas Ánimas del purgatorio Por todos los pecadores Por todos los pecadores del mundo Por los pecadores De la iglesia universal Por aquellos dentro De mi propia casa Y dentro de mi familia Amén Ofrecemos un Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Ofrecemos la tercera Ave María En honor a Dios Espíritu Santo Por todo el amor Y la caridad Que derramó Sobre nuestra Santísima Madre Y a ella acudimos En su abocación De reino en el purgatorio Y entregamos Todas estas necesidades Donde rogamos Por nuestros antepasados Por las almas errantes Las almas agonizantes Las almas De nuestros difuntos Las almas de Olvidadas Las que nadie reza Nadie pide Y las almas En los abismos más profundos Del purgatorio Y pidiendo A Dios Espíritu Santo Ofrecemos Esta tercera Ave María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Madre por ellas Y por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dale Señor El descanso eterno Y brille para ellas La luz perpetua Que descansen en paz Así sea Vamos en este momento A ofrecer Letanías cortitas De los santos Donde vamos a rogar A ellos A la corte De la iglesia triunfante Que nos Ayuden A interceder Por las almas De nuestros Familiares difuntos Estas letanías cortitas Que ofrecemos A los santos Que gozan Ya de la gloria De Dios Pidiendo Que ellos Intercedan Por las almas De nuestros Familiares Por las almas De nuestros seres Queridos Por las almas Más abandonadas Que se encuentran Ya Allá Olvidadas Que sufren Están sufriendo Por qué orar Por las almas Del purgatorio Porque ellas No pueden pedir Por sí mismas Nosotros Como iglesia militante Debemos de Implorar A Dios Misericordia Implorar A la santísima Virgen María Por cada una De ellas Así pues Te invito A que Nos acompañes Rogando A ellas Rogando A Dios Por todas ellas Dale Señor El descanso Eterno Y brille para ellas La luz perpetua Que descansen En paz Así sea Cristo Óyenos Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Cristo Escúchanos Santa María Madre de Dios Aquí decimos Ruega por ellas Santa María Madre de Dios Ruega por ellas Santos ángeles De Dios Rueguen por ellas San José Ruega por ellas San Juan Bautista Ruega por ellas Santos Pedro Y Pablo Rueguen por ellas San Esteban Ruega por ellas San Agustín Ruega por ellas San Gregorio Ruega por ellas San Benito Ruega por ellas San Francisco Ruega por ellas Santo Domingo Ruega por ellas San Francisco Javier Ruega por ellas Santa Teresa de Jesús Ruega por ellas Santa Mónica Ruega por ellas Santos y Santas de Dios Rueguen por ellas Invocando a Cristo Ruega por ellas Ruega por ellas Nuestros con quienes Esperamos encontrarnos En la gloria del cielo Te rogamos Recibelas en tu reino Implorando a la madre Misericordia Por todas las necesidades Intenciones y súplicas Que hemos puesto En esta noche Rogamos a ella Con la salve Y la saludamos Como el ángel Gabriel La saludó Como el padre La mandó a saludar Con el ángel Gabriel Salve María Salve María Y poniendo las intenciones De Adela Morales Francisco Pérez Ana López Mesa De María Virgen Y de China Seguero Pedimos A la bienaventurada Y la llena de gracia Nuestra Santísima Madre La Virgen María Que sea La gran intercesora Y abogada Por todas Estas almas Por las que estamos Haciendo memoria De ellas Y a ti Madre Santísima Te rogamos también Que no nos olvides Que así nosotros Como rogamos Por estas almas Abandonadas Y olvidadas También Haga alguien Quien ruegue Por nosotros Cuando ya estemos También purgando Nuestras penas Nuestras culpas En el purgatorio Porque tú sabes Bien Madre mía Que nada impuro Puede llegar A la casa del Padre Y para poder llegar Y para poder llegar allí Tenemos que purificar Nuestra alma De todas las manchas Que han dejado El pecado En nuestra alma Y a ti Y a ti Madre Santísima Los hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Oh Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las divinas gracias Y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Dale Señor El descanso eterno Y brille para ellas La luz perpetua Que las almas Del purgatorio Y de nuestros familiares Difuntos Por la misericordia De Dios Descansen en paz Así sea Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Y del infierno Y lleva al cielo A todas las almas Socorra especialmente Las más necesitadas Y alejadas De tu misericordia En este momento Vamos a ofrecer El Salmo 91 El Salmo 91 Vamos a ofrecerlo Pidiendo Que por medio De este Salmo Todos los que estamos En este mundo En esta vida Alcancemos Y tengamos esa confianza En Dios En nuestro Padre En nuestro Creador Y que todos Confíen en su palabra En su amor Y en su bondad Y ruego especialmente Y los invito A que rueguen Por las almas Que se encuentran En pecado mortal En este mundo Hermanitos Para que ellas Puedan convertirse Rogamos por su conversión Para que puedan Acercarse al Señor Y que el diablo Ave María Purísima No se adueñe De esas almas Que las tiene Bien agarradas A muchas de ellas Y ofrecemos Este Salmo 91 Salmo 91 La oración De la noche Oración del creyente Que repite Su certeza Que Dios Protege Al que Confía En él Tú que habitas Al amparo Del Altísimo Y resides A la sombra Del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo Mi refugio Mi Dios En quien yo pongo Mi confianza Él te liberará Del lazo del cazador Y del azote De la desgracia Te cubrirá Con sus plumas Y hallarás Bajo sus alas Un refugio No temerás Los miedos De la noche Ni la flecha Disparada De día Ni la peste Que avanzan Las tinieblas Ni la plaga Que azota A pleno sol Aunque caigan Mil hombres A tu lado Y diez mil A tu derecha Tú estarás Fuera de peligro Su lealtad Será tu escudo Y tu armadura Basta que mires Con tus ojos Y verás Cómo se le paga Al impío Pero tú dices Mi amparo Es el Señor Tú has hecho Del Altísimo Tu asilo La desgracia No te alcanzará Ni la plaga Se acercará A tu tienda Pues a los ángeles Les ha ordenado Que te escolten En todos Tus caminos En sus manos Te habrán de sostener Para que no tropiece Tu pie En alguna piedra Andarás Sobre víboras Y leones Y pisarás Cachorros Y dragones Pues a mí Pues a mí Se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre Conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia Estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días Como lo desea Y haré que pueda ver Mi salvación Palabra de Dios Te alabamos Señor Gracias hermanitos Por su bendecido Me gusta Su bendecido Amén Ponemos las intenciones De cada uno De ustedes Que se están Haciendo presentes En este Cenáculo de oración Donde rogamos Al Padre Por misericordia Por las almas Del purgatorio Roguemos al Espíritu Santo Que no nos deje Que nos acompañe siempre Y que seamos Obra Del mismo Dios Y que caminemos De la mano de él Siguiendo sus mandatos Sus designios Y Ofreciendo misericordia Amor Perdón Comprensión Hacia el necesitado Ven Espíritu Santo Y por medio Del inmaculado corazón De nuestra Santísima Madre La Virgen María Inunda nuestros corazones Con el fuego De tu divino amor Y renovarás La faz De la tierra Oh Dios Que iluminaste Los corazones De tus fieles Con la luz Del Espíritu Santo Concedenos Que guiados Por ese mismo Espíritu Sintamos con rectitud Y gocemos siempre De tu consuelo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Rogando al Padre Misericordia Siempre No hay que dejar De pedir Ni hacer oración Ni rezo Hay que orar Siempre Hay que pedir Por las almas De nuestros Seres queridos De nuestros De nuestros familiares Que nos han abandonado Y confiados En Dios Y en nuestra Santa Iglesia Digamos Profesando nuestra fe Que así sea Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de la Virgen María Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Vamos en este momento A ofrecer La oración A San Miguel Arcángel Donde nos vamos a pasar A sellar Con esta sangre salvadora Y redentora También de nuestro Señor Jesucristo Pero antes Ofrezcamos oración A San Miguel Arcángel Rogando a San Miguel Arcángel Como el príncipe De la milicia celestial Digamos San Miguel Arcángel Príncipe de la milicia celestial Con el poder Que Dios te ha conferido Arroja al infierno A Satanás Y a los demás espíritus Malignos Que vagan por el mundo Para la perdición De las almas Amén Vamos a sellarnos Hermanitos Con la sangre salvadora Y redentora De nuestro Señor Jesucristo Vamos a sellarnos Nosotros Sellamos esta transmisión Con la sangre preciosa Y salvadora Nuestros familiares Nuestros amigos Nuestros hijos Nuestros conocidos Nuestros compañeros De trabajo Ruego y pido Por todos ellos También Que la sangre preciosa De nuestro Señor Jesucristo Los cubra a ellos Y a sus familias Pido por sus familiares Difuntos Pido por mis amigos Mis compañeros De trabajo Por mis vecinos Inquilinos Conocidos Pido por mis propios Enemigos Que esta sangre Salvadora Y redentora De nuestro Señor Jesucristo Sirva para purificarnos Para acercarnos Para librarnos De todo mal Y besando la cruz De Cristo Decimos Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Víbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Oh María Inmaculada Sin pecado concebida Rogad por vosotros Que recurrimos a vos Ave María Purísima Sin pecado original Concebida La gloria sea Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Me gustaría preguntarles Hermanitos Que oración Les gustaría Que agregáramos En este cenáculo De oración Si tienen algún salmo En particular Que les gustaría Que oremos Que digamos Pónganlo en la caja De comentarios Sabemos que pedimos Por todas las almas Del purgatorio Nuestros familiares difuntos Nuestros enfermos Por supuesto Pedimos en la coronilla Al Señor De la Divina Misericordia En los rezos Y pedimos también En esta noche Porque no Por nuestros enfermitos Los que se encuentran Enfermos Por la paz del mundo Pero Si hay alguna oración Que les gustaría Que haga Que hiciéramos O algún salmo Pónganlo en la caja De comentarios En algún salmo Que les guste Para difuntos Especialmente O para fortalecernos En la fe Y no caer En el pecado Y estar confiados En la gracia del Señor Como el salmo Que leímos El salmo 36-37 Donde dice Que la felicidad Será para el justo Y la ruina Para Para los impíos Así es que Ahí se los dejo De tarea El salmo 51 Blanca Villa Así lo hicimos Gracias por Poner tu comentario Tengan excelente noche Gracias a todos ustedes Hermanitos El salmo 51 Es el que hacemos También Algunas versiones De las Biblias Los dicen diferente ¿Verdad? El salmo 50 El salmo 50 Dice Eloisa Cortés ¿Les gusta El salmo 50 El salmo 50 Y 51 Es el mismo Aquí entre paréntesis Este Voy a Apagar esta vela El sirio Porque ya está humeando Ya acabamos del resto Solamente estamos comentando Mil disculpas Por si oyen el ruido Del sonido Del soplo Bueno El salmo Dice el 91 Si les gusta el salmo 91 Todos los días Lo hacemos El salmo 91 El salmo 51 Por lo general Bueno no todos los días Pero Este Por ahí si ustedes Tienen algún salmo El salmo 22 También lo ofrecemos Algún O algún Alguna lectura Del evangelio O de la De la De la Biblia Que les guste Que Que digamos Pueden ponerlo En la caja de comentarios ¿Verdad? Así es que Gracias hermanitos Por acompañarnos Nos pasamos a despedir Su hermano en Cristo Jesús Mario Se despide de cada uno De ustedes Les deseo una muy bonita Y bendecida noche Que El amor La paz La misericordia La verdad Este con cada uno De ustedes Que el amor De Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Descienda a nuestros corazones Y nos da esa iluminación Y nos da esa iluminación De conciencias Para permanecer En los caminos De el Señor A Bel F. Magón La magnífica Por supuesto Gracias por acompañarnos Y si la magnífica Dice mi alma Y nos da esa iluminación Por los siglos El día de mañana Que Dios Que Dios Nos dará El premio merecido Bendiciones 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 y dispersa el superbo a su mente como su y de pozo y potente en este ser y de exalta a mi poder y de su mente siempre como mis y de su mente siempre como mis sus sepidizra el puro en el sol recordados misericordiosos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!